¿Cómo no podés hacerlo? Bueno, vení, ¿cómo hacemos para hacerlo? ¿Pero por qué no tienes subsidio de linda? Empecé a trabajar, ¿por qué no? Porque yo no tengo ganas de ir a hablar con uno que son amigos del otro. ¿Por decisión propia? No, no, yo no quiero... Yo hago lo que... Yo siempre estoy con la mano en el bolsillo y garpo. Yo cuando hice todos mis discos, me movía con el presupuesto acotado del que me daban, pero yo nunca iba a hacer faltar un violinista. ¿Pensás que la cultura no tiene que estar subsidiada? A mí me gusta, a mí me gusta... Te dabas todos los gustos. Yo me doy el gusto. Yo pienso que hay que subsidiarla, por supuesto, y todo lo demás, pero yo no necesito. Yo me lo pago de mi bolsillo. No es por mala onda, nada, y también porque tengo como una aversión a hacer papeleo, hablar con este, besar la mano del otro, que el otro te atiende. ¿Pensás que hay que ser obsecuente para tener un subsidio al Inca? No sé. La verdad que nunca lo traté de sacar porque no voy a organismos públicos. No lo pediste tampoco. Me parece igual. No quiero ir a organismos públicos porque es muy amargo. ¿Entiendes lo que digo? Y la gente entiende que es verdad. No hay nada peor de ir a pagar una cuenta. Va a la cambio. ¡Qué buena risa! ¡Qué malo! ¡Ah, qué genial! La persona es que quede claro que no lo pediste, no es que de alguna forma te castigaron por tu posición política. ¡No, no, no! No, no lo pidió. Nadie me hizo nada. No, nada. Yo me enojé. Me enojé. Me enojé porque tuve que decir pará, porque paré en la mano, porque mi condición de humano también para poder mejorar es decir, esto no me gusta, puedo estar equivocado. Y si lo traducimos al peronismo, hay una frase siempre del general que dijo, y no quiero equivocarme. La pregunta es lo que siento normal. Bueno, descartamos a C. Una frase de Perón. No hay nada mejor para un peronista que... Víctor Hugo, cada uno ante una injusticia puede blandir el bastón de mariscal que tiene con todo lo bueno y con todo lo malo que eso significa. Eso fue lo que a mí me entró y en realidad es, viste, cuando hay algo que no te gusta, detenelo. No te subas ante el miedo.